En buena parte de la República Mexicana, y es que anticiclones han estado presentes en el país, uno recorriendo el Golfo de México y otro más hacia la zona del Pacífico Este, precisamente pues enfilándose o recorriendo la Sierra Madre Occidental, puntos del sur del país, permitiendo un ambiente seco y caluroso hacia la zona y a grandes rasgos, así lo experimentamos dentro de las próximas horas a lo largo de la República Mexicana. En Ciudad de México durante esta mañana, el cielo con escasa nubosidad o soleado, aunque un ambiente fresco persiste, 7 grados el valor inicial por la tarde, soleado a la máxima llega hasta los 24 grados y hablamos de algunas nubes por la noche y 15 grados ya para concluir. ¿Qué es lo que esperamos para iniciar la semana? Sigue este ambiente fresco, sobre todo durante las primeras horas, mínimas de 8 o 9 grados, máximas de 25 a 26. El cielo soleado es el que predomina dentro de estos próximos días. Dentro del Estado de México durante este domingo, el cielo despejado se reporta, mínima de 6, máxima de 23 grados, hablamos de 6 con 23 en puntos como Tlanepantla, Atizapán en Naucalpan 6 con 23, en Ecatepec 24 grados, ausencia de nubosidad completamente, Texcoco mínima de 8, máxima de 23, 24 Paranesa en Chalco 22, cielo completamente despejado predomina. Si hablamos de la Perla Tapatía, se reporta cielo parcialmente soleado. Mínima de 9, máxima de 26 grados, esto también para iniciar la semana. El próximo martes, 8 y 27, condiciones de escasa nubosidad. En Puebla, 7 con 22 durante este domingo, el cielo soleado, mínimas de 7 y máximas de 23 para iniciar la próxima semana. En Toluca, como es costumbre para esta temporada del año, las temperaturas iniciales se dan con un solo dígito, entre los 2 y los 3 grados, máximas de 19 y hasta 21 grados centígrados, con cielo soleado para que lo consideren. En Pachuca, mínima de 6, máxima de 22, cielo parcialmente soleado, 23, 24 grados para lunes, martes de la próxima semana. Y seguimos con esta cuenta regresiva, ya solamente faltan 21 días para celebrar juntos en Navidad. Si hablamos de la fase lunar, importante destacar que estamos en una luna nueva que entró justo el día de ayer por la madrugada y que la próxima será una luna creciente y entra el viernes 10 de diciembre. Son los detalles, que tengan un excelente día.